Hola amigos, hoy os voy a hacer una prueba de rendimiento del juego Asphalt Xtreme en una tableta Energy System Neo 2. Así que vamos a ver cómo funciona este juego. Bueno, pues como veis aquí tenemos la tableta y vamos a empezar con el juego a ver qué tal rinde. Vamos a ver si tarda mucho en cargar. Vamos a ver. Está empezando ya a cargar el juego. Os recuerdo que os dejaré el link de compra de esta tableta por si lo deseáis en la zona de descripción del vídeo. También os recuerdo que si queréis podemos empezar una nueva sección, tengo idea de empezar una nueva sección que es sobre hardware para personas que os gusta el gaming. Entonces si os gustaría que creásemos esta sección, por favor dejad un me gusta y así veréis el interés que hay sobre este tema. Vamos a darle para ver en qué la calidad que tenemos. Un momento. Vamos a sonido y visual. Y como veis tenemos todo. Vamos a ponerlo todo en densidad alta. Mejor calidad. Vamos a modificarlo. Baja. A ver si hay muchas pérdidas de marcos o no. Empieza el juego. Y ya. Bueno pues vamos a ver ya si empieza esto. Pues como podemos ver hay algunas pérdidas de marcos. Y el juego no rinde todo lo bien que debiera. No es muy jugable la verdad. No es nada jugable. No es nada jugable. Así que vamos a intentar salir del juego. Y a ver ahora parece que va un poco mejor. Vamos a ver. Así va un poco a trompicones. Lo que sería interesante es probar a bajar la calidad. Vamos a hacerlo. Vamos a bajar a la recomendada automáticamente. Nos daría densidad baja y óptima. Vamos a probar así qué tal funcionaría. Vamos a reiniciar de nuevo. Ahora parece que los movimientos son bastante más fluidos. Al menos en la presentación. A ver qué tal es jugando. Vamos a ver. Sí, ahora se nota bastante la verdad. Poniendo los ajustes que recomienda el juego. Que son óptimos. Así sí que se puede jugar mejor. Así sí que es jugable. Vamos a ver si adelantamos algunos. Y no tenemos muchos accidentes. Vamos para allá. Vamos a jiegarar. La verdad nunca había jugado con una tableta. Y es bastante práctico. Uy, me di a una. Vamos a ver. Bueno, pues más o menos estáis viendo que... Así sí que es jugable. Parece que hay algún mínimo de pérdida de marcos. Pero poco más. Bueno. Tampoco voy a extenderme a hacer muy larga la carrera. Porque ya estáis viendo cómo va. ¿Vale? Bueno, pues... Creo que puede. Pues ya habéis visto más o menos cómo rinde este juego con la tableta Energy System Neo 2. De 10 pulgadas. Espero que os haya gustado. Bajo en la zona de descripción del vídeo os dejaré el link por si queréis comprarla. Os dejaré el enlace a Amazon. Y así de paso me ayudaríais. Bueno, pues si queréis que también empezamos con la nueva sección de hardware para gamers. No olvidéis darle muchos me gusta a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Aparte suscribiros al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo.